...de la juventud y la democracia de las Américas por realizar este evento y poder reunir aquí a un grupo tan importante de jóvenes venezolanos y empiezo por expresarme que de todas las cosas que yo he hecho en mi vida, la que me genera el mejor recuerdo, es haber dado clases en la universidad. Dí clases durante 27 años en la casa que vence a las hombres, que no tiene aquí ningún representante. Si hay un A en la escuela de Derecho y he dado clases en el primer año de Derecho, clase de Derecho Constitucional. Mi abuelo tenía entre 16 y 18 años, era el primer. Y ese contacto que durante tanto tiempo mantuve a diario con la juventud venezolana, es quizás lo más imprescindible que me había hecho en mi vida. Hoy me sentí que recordé esa sensación que sentía cuando hablaba con los muchachos, que me enseñaba, me enseñaba, me guía, y tuve ese mismo gusto que durante tanto tiempo sentí en la facultad de Derecho, en contacto directo con los jóvenes venezolanos. Y este es un acto que conmemora el día de la juventud. Y todos seguramente conocen la frase del maturbo del cristal inglés, George Bernard Shaw, quien alguna vez dijo con algo de ironía y mucho de sí mismo, que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y solo pienso, rodeado por todos ustedes, que es muy lamentable que la enfermedad no sea contagiosa, porque cómo le gustaría a uno volverla a asumir. Hay muchas formas de tratar a los jóvenes. Yo parto de dos ideas fundamentales. A los jóvenes no hay que adularlo, hay que comprenderlo. Y por eso me gusta tanto oírles. ¿Por qué es muy fácil pedirles a los jóvenes a decir cosas bonitas? Cuando en realidad lo que interesa es oírlos para saber qué es lo que tenemos que hacer en un país, qué es lo que el futuro del país está pensando, cómo el arma venezolana se va renovando a través de la sucesión de generaciones y la segunda cosa que hay que hacer es ayudarlos y no caer nunca la tentación de utilizarlo. Y hacer un riesgo al cual ustedes están sometidos. Es decir, siempre hay quien quiere aprovecharse de los jóvenes. Siempre hay quien quiere encaramarse sobre los jóvenes, utilizarlo como escalón. Y eso es quizás lo que más debemos evitar. Si le permiten una segunda cita, el escritor y pensador español José Ortega se decía que los jóvenes tienen derecho a equivocarse. Y con perdón del maestro, pero voy a decir que ustedes no tienen derecho a equivocarse. Esto puede sonar muy duro, pero no es por culpa de ustedes. Es posible que en generaciones anteriores teníamos todo el derecho a equivocarnos, a meter la pata. Pero la realidad del isolante de hoy no permite romper. Es decir, la exigencia que tiene que hacerse a ustedes mismos es no equivocarse. Aquí no vale el panteo, vamos a hacer esto, a ver qué pasa, vamos a jugar por aquí, vamos a intentar por allá, vamos a seguir a un plano y no se lo buscamos. Pues no, el país no está para eso. Ya el tiempo de las equivocaciones ya pasó, nos tocó a nosotros al equivocarnos. A ustedes no les toca equivocarse. Les toca aceptar, les toca tomar decisiones que tengan cualquier efecto que ustedes mismos están queriendo. Porque la lucha por la libertad que se está librando no hay...